Mis caminos Puede dar la paz que me dio tu amor Cuando más feliz estaba en esos caminos Un tiempo tu llegaste, sanaste mi dolor Solamente tu Jesús, Dios, lo juriste a ser Porque solo tu mi Dios, porque solo tu Jesús Si tienes poder Hay caminos que al hombre le parecen derechos Son caminos que te llevan a la perdición Hay un solo camino a la vida eterna El camino es estrecho, se llama Cristo Jesús Cuanto más feliz estaba en esos caminos Justo siempre tu llegaste, sanaste mi dolor Solamente tu Jesús, mi Dios, lo juriste a ser Porque solo tu mi Dios, porque solo tu Jesús Si tienes poder El camino es estrecho, si tienes poder El que oye su palabra Responsable él será El que ha oído su evangelio De justicia y de verdad Responsable tú que dices Que mañana aceptará Que mañana aceptará Y no ha sabido que mañana Quizás tiempo ya no habrá Quizás tiempo ya no habrá Tú serás responsable de tu alma Si hasta hoy no le da su corazón Solo aquel que se entregue a Jesucristo Gozará de eterna salvación Responsable tú que hoy Responsable tú que hoy Responsable tú que hoy Oye Tú que cantas con fervor Es un momento más de vida Que te presta a ti mi Dios Que te presta a ti mi Dios Por el mundo se predica Que Jesús pronto vendrá El que desprecie su llamado Responsable Responsable él se hará Responsable él se hará Tú serás responsable de tu alma Si hasta hoy no le das tu corazón Si hasta hoy no le das tu corazón Gozará de eterna salvación Gozará de eterna salvación Que bueno eres Jesús Maravilloso eres tú Que inigualable Incomparable es tu amor Incomparable es tu paz Inagotable tu amor Por eso quiero alabar Por eso quiero alabar Por toda la eternidad De corazón Señor Jesús Escúcheme aquí Estoy a disposición Haz lo que quieras de mí Y cambia mi corazón Solo te quiero seguir Y serte fiel hasta el fin Señor mi Dios Señor mi Dios Música Que bueno eres Jesús Que bueno eres Jesús Maravilloso eres tú Incomparable es tu paz Inagotable tu amor Por eso quiero alabar Por toda la eternidad De corazón Que bueno eres Jesús Que bueno eres Jesús Que bueno eres Jesús Que bueno eres Jesús Que holemopia Que bueno eres Jesús Por eso quiero alabar Por toda la eternidad De corazón Señor Jesús Escúcheme aquí Estoy a disposición Algo que quieras de mí Y cambia mi corazón Solo te quiero seguir y serte fiel hasta el fin, Señor mi Dios Gracias por ver el video